Por su parte, el presidente aseguró que el plan de apoyo a Quintana Roo es para evitar que se repitan hechos de violencia como los que se han visto recientemente. En una semana ya se movilizan cerca de 1.500 elementos de la Guardia Nacional a Quintana Roo, como lo explicó el general Sandoval. Entonces, vamos a reforzar la vigilancia, la presencia de la seguridad nacional en los municipios de Quintana Roo. Los 11 municipios, pero con énfasis en los municipios turísticos. Quintana Roo